SER PODCAST Este es Fernando Santos, el seleccionador de Portugal. Están los jugadores llorando, como habrá muchos portugueses, desilusionados, tristes, les acabo de dejar llorando en el vestuario porque dieron todo lo que tenían, trabajaron mucho, pero el fútbol es esto, tiraron seis veces y acertaron una, nosotros 29 y dos fueron al poste, pero es lo que hay, una derrota es una derrota, no tengo ahora muchas palabras. Seleccionador portugués, por cierto, Torgan Hazard, aparte de lo que hemos comentado, que ha dicho que no tiene buena pinta lo de Eden, ha dicho que Eden para él, para Torgan ha sido el mejor jugador del campo y que debería de haber sido el MVP, al final no se lo ha llevado él, sino que evidentemente se lo ha llevado Torgan, que ha marcado el golazo que permite a Bélgica pasar a cuartos de final. Está por ahí el gran José Luis Palacio, hola Palas. Hola, ¿qué tal Benito? ¿Cómo estás? Francia-Suiza, mañana 9 de la noche, con Francia obviamente como gran favorita y con Lenglet como titular. Sí, todo apunta a que Clement Lenglet, al central del Barcelona, va a ser titular en una defensa de tres, porque le está dando muchas vueltas a los 11 Didier de Sams, desde que comenzó el campeonato, desde esa victoria con quizás menos brillo, pero sí contundente ante Alemania, porque es verdad que en la segunda parte pudieron marcar más goles, y luego ya fue bajando un poquito el nivel del equipo, con ese empate ante Hungría, y luego también el empate a dos ante Portugal, y le quiere dar una vuelta de hoja, ya formó y probó ayer en el entrenamiento a puerta cerrada que se hizo aquí en Bucarest, con esa defensa de tres, con Lenglet, Varane y Kimpembe, y la gran duda es el carrilero zurdo, porque ahí puede entrar un medio centro reconvertido, como vimos en la segunda parte ante Portugal, con Adrián Rabiot, o Lucas Hernández, que ha vuelto a entrenar hoy también con los suyos, como uno más, ya están olvidadas esas molestias en la rodilla, esos golpes que se llevó, y es en la gran incógnita, si juega Lucas, a lo mejor podría ponerse en una posición de cuatro defensas, pero probablemente sean tres centrales, y los dos carrileros, eso sí, ya sabes Benito, la parte de arriba no se toca, ese Benzema, Mbappé y Griezmann van a salir titulares, y está un poquito cabreado, yo creo, Didier de Sants, yo le he notado la rueda de prensa, así como que Luis Enrique, lo hemos escuchado varias veces durante el día de hoy, no quiere dar pista si habrá cambios o no, pues hoy ha hecho un poquito lo mismo Didier de Sants en rueda de prensa, si va a jugar con tres centrales o con dos. Es una opción, una opción que puede que la tome o puede que no, tomaré la mejor decisión para intentar ser peligroso, y lo que escoja será para hacer el mayor daño posible a nuestro rival. ¿Mitad de público mañana en Bucarest o va a estar lleno? No, mitad de público, mitad de público, nos ha comunicado la UEFA que van a ser 23.894 espectadores, se estaba jugando aquí en Bucarest con un 30%, ya pueden subir a estas octavos de final al 50%, van a ser 1.689 franceses, 627 suizos que van a querer ver un milagro de su selección, porque Benito llevan 67 años, que mira que lo hace bien Suiza, se clasifica para los octavos de final, pero son 67 años que no pasan una ronda en una gran competición, ya sea un Mundial o una Eurocopa, así que con los Sakiri, Embolo, Seferovic, Gran Isaka, quieren lograrlo, quieren hacer historia, y veremos si mañana a eso de las 12 de la noche hora rumana, 11 de la noche hora española, se cargan o no a la gran favorita para el torneo, a la gran favorita como es Francia. 67 años, nada más y nada menos, lo contaremos aquí en el carrusel, antes del partido de España y a las 9 con Palacio y desde Bucarest, ese Francia-Suiza que parece bastante desnivelado. Un abrazo, Palas, hasta mañana. Un abrazo motor, Fórmula 1, dale. Ha vuelto a ganar Max Verstappen, el holandés, 26 años, 156 puntos, líder del Mundial, le saca 18 a Lewis Hamilton. Ha ganado, me decía antes un amigo, a lo Hamilton, saliendo primero, manteniendo la posición en todo momento y en las últimas vueltas prácticamente con todo el pescado vendido. Insisto, primero Hamilton, primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero Bottas, sexto Sainz, noveno Fernando Alonso. Y la semana que viene tenemos otra relación más y además en el mismo circuito, en Austria. Este fin de semana ha sido Gran Premio de Estiria, la próxima semana va a ser Gran Premio de Austria, pero va a ser en el mismo sitio. Vamos, que han dominado los Red Bulls y concretamente Max Verstappen. Está por ahí José Antonio Ponseti. Hola, Ponce. ¿Qué tal estás? Feliz noche, ¿cómo va a todos? Saludos, cordiales. Sí, está también Pedro Martínez de la Rosa. Hola, Pedro. Hola, muy buenas noches. Ponseti se está poniendo en el Mundial de una manera en la que está emocionantísimo. Max Verstappen parece que, no, me decía antes Héctor González, quitando la prueba de Bakú siempre ha sido primero o segundo, no le ha temblado el pulso. Pero eso está bien, o sea, el tema es que haya colorcito, emoción, que tres, cuatro, cinco coches estén ahí peleando. Porque estos dos van por delante, sin ninguna duda, Verstappen y Hamilton. Pero ojo, porque en el campeonato por ahí anda enredando Norris y Checo Pérez y a ver un poco cómo va la cosa, ¿no? Calentito. Está calentito, que es lo que queríamos. Y si lo que le pedimos a la Fórmula 1 es eso, por Dios, emoción. Que hay emoción. Que eso era lo que queríamos. Por cierto, que le he puesto tres años de más a Verstappen, que solo tiene 23. De La Rosa, ¿con qué te quedas? ¿Has visto en algún momento peligrar el primer puesto para Verstappen? ¿O crees que lo ha tenido perfectamente controlado desde el primer momento? Yo creo que lo ha tenido súper controlado desde el primer momento. Ya ayer en clasificación, en este circuito que es tan corto, es un circuito muy corto, con muy pocas curvas. Cuando dos décimas, aunque la gente pueda decir, bueno, dos décimas no es nada, pero hacer la pole por dos décimas a Hamilton en este circuito tan corto, repito, es bastante. Y luego en carrera lo ha dominado. O sea, cuando se le acerca un poco, ha tirado. Luego ha ido marcando el ritmo siempre más rápido que Hamilton. Y Hamilton al final ha tirado la toalla. O sea, ha ganado lo que tú dices a lo Hamilton. Y a ver, por un lado está bien, pero por el otro empieza a preocupar. Porque dices, oye, que no queremos tener otro dominado. Hombre, le saca solo 18 puntos. Tampoco creo que ahora mismo Verstappen se ponga a ganar todas las pruebas de que acabe el Mundial. Digo yo, ¿no? Ponce. No, hombre. Para nada. ¿Qué tiene aún así la escudería austríaca que no tuviese en años anteriores? Pues, hombre, habrán mejorado, te lo dirá mejor Pedro que yo, que entiende más del milímetro técnico del coche. De autos, de autos. Claro, de autos. Básicamente de autos. De autos de choque. Se entiende mucho más de autos de choque que yo. Pero las mejoras, aparte del motor, las mejoras del coche son obvias. Y probablemente han tenido ese punto mágico que creo que fue Pedro la semana pasada que lo contaba, de encontrarle el punto bueno al desgaste de los neumáticos. O sea, de hacer las cosas bien hechas para que el coche con los neumáticos que le monten aguante lo que tiene que aguantar y sea competitivo. Sí, a ver, yo creo que es el conjunto de cosas. O sea, Red Bull, no hay que olvidar que la última carrera del año pasado ya la ganó Red Bull, ¿no? Verstappen contra Hampton y Bottas y ganó bien en Abu Dhabi. Este año han habido unos cambios de reglamento, etcétera. Honda ya llevaba bastantes años ya con el motor híbrido. Es su último año de motor oficial. Han hecho un esfuerzo tremendo en, como se van en el 2022, pues acelerar el motor del año que viene. Lo han adelantado un año, es decir, han adelantado un año de trabajo y, bueno, y que Red Bull ha hecho un gran trabajo aerodinámico. Tienen a Verstappen, que es una bestia. Pues, a ver, tarde o temprano los dominios acaban en la Fórmula 1. La Fórmula 1 es un deporte muy cíclico, ¿no? De repente, pues ha habido dominio de Red Bull unos años, cuatro, cinco años. Luego, Mercedes. Y ahora estamos en un momento de igualdad, de impas, que no sabemos muy bien de qué lado caerá la moneda, ¿no? Pero de momento está asomando Red Bull, que bueno. Pero lo importante es que no hay un dominador claro, ¿eh? Que es a lo que yo me aferro y a lo que esperamos, ¿no? Que continúe la temporada abierta y que ahora, no sé, de repente Verstappen empieza a ganar las togas, ¿eh? No lo creo. Álvaro, no te pongas nervioso, ¿eh? Que no entierres a Hamilton, que te estoy viendo ahí con ganas. No, no, no. ¿Cómo vamos a enterrar a Hamilton? Muchísimo menos. Te he visto la pala ahí. Me has visto venir de lejos, además. Sí, claro. Digo, uy, este va a empezar aquí a abrir un agujero y no, no, no. ¿Tenéis ganas de ver eso sí como gestiona Hamilton, el ir por detrás en el Mundial? En una situación que no se ha visto en estos últimos años. Es decir, a ver si va a cambiar algo, porque quizás estaba muy cómodo en estos últimos años. Álvaro, tengo ganas de verla competir de tú a tú con un chaval que tiene un desparpajo y una locura interesante. Yo, sabes que a mí especialmente no me gusta Verstappen, pero comparto opinión con Pedro, que me parece una bestia parda conduciendo. Pero él, como un todo, pues prefiero a Hamilton como un todo que a él. Pero quiero verle ahí, quiero verle ahí a codazos. Oye, y hoy hay que tener en cuenta una cosa. A ver si luego lo cuenta un poco Pedro con calma. He estado mirando los numeritos de Leclerc y Leclerc si no llega a tener el lío, ojo, porque a lo mejor el Ferrari habría estado mucho más arriba. Y sin esos problemas de velocidad punta de Ferrari, ¿no? Que comentábamos en Carrusel y también en la retransmisión, en la tele, en Dazón, ¿verdad? Porque tenía un gran ritmo de carrera. Y fíjate también incluso, Pedro, Carlos ahí salía a tu décimo, acabado sexto. Sí, sí, por ritmo, ¿eh? Por ritmo tanto él como Leclerc, ¿no? Que, bueno, en la primera vuelta ha tenido que entrar y ha tenido que ir a pizambiado, pero ha hecho, llevaba muy buen ritmo. A ver, Ferrari en el momento que, el problema que tenían es que era el coche más lento en recta, todo el fin de semana. En el momento que llevan un alerón con mucha carga aerodinámica, o en igualdad de condiciones con otra gente, pues se nota que les falta caballos de potencia, ¿no? Y entonces empiezan a perder velocidad punta. Pero muy bien, muy bien, buen ritmo. Sexto de Carlos, espectacular. Y, bueno, vamos a ver el fin de semana que viene, porque el fin de semana que viene es exactamente el mismo circuito. Lo único que van a cambiar es Spirelli va a traer unos compuestos, un escalón más blando, ¿no? O sea que en el fondo es muy, muy parecida a la película que vamos a ver la semana que viene. Ya, pero, por ejemplo, a Carlos, ¿por qué le han puesto, que me llamó la atención, neumáticos duros? Que creo que lo decíamos en la transmisión aquí en Carrusel y también en la tele lo decías. ¿A falta de 30 vueltas os sorprendió un poco, ¿no? Que hubiesen puesto ahí esos neumáticos duros. Es que lo que decíamos, Álvaro, es que le han hecho aguantar tanto, que al final ha funcionado, que pensábamos que iban a arriesgar un poquito más. No sé si Pedro esperaba algo así. Sí. Bueno, a ver, al final acabó sexto y atrapando a Norris y luego ha tenido un problema porque llevaba Hamilton delante, se quería desdoblar porque llevaba neumáticos más jóvenes que Hamilton, pero, claro, no es tan fácil desdoblarte con el que va segundo de la carrera. O sea, tienes que ir con mucho cuidado, tienes que, tu equipo tiene que pedir prácticamente permiso a la Federación Internacional, a la dirección de carrera. O sea, oye, me puedo desdoblar porque, claro, es un poco extraño, ¿no?, esta situación. Pero, bueno, se ha dado y en este impasse, me puedo desdoblar, me debo desdoblar y tal, pues ha perdido muchas vueltas detrás de Hamilton que a lo mejor lo hubiesen ido muy bien para ir en aire limpio y a pillar a Norris, ¿no?, que ha acabado quinto. Pero, bueno, en cualquier caso, yo me quedo con un muy buen ritmo de Carlos en carrera, de Leclerc también, que van entendiendo los problemas de los neumáticos en la degradación que sufrieron en Francia y le sigue faltando velocidad punta, digan lo que digan. ¿Y eso se puede mejorar, por ejemplo, a llegar al próximo Gran Premio o eso es imposible en Fórmula 1? Uf, no sé si tan rápido, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay que tener mucha calma. O sea, hay una cosa que hoy ha dicho Toto Wolf, que es el director de equipo de Mercedes, que en el fondo es la realidad. Él ha dicho, a partir de ahora no vamos a introducir ninguna evolución en el coche. Es decir, el coche que tenemos ahora es el que tenemos de aquí a final de temporada. O sea, porque están ya los equipos trabajando en el coche del año que viene. Y esta es la realidad. La foto es la que es para casi todos los equipos. O sea, el año que viene hay un cambio de reglamento brutal. Por lo tanto, ya no tiene sentido estar desarrollando este coche que va a morir este año. Entonces, es muy importante porque lo que hay ahora es lo que va a haber a final de temporada muy parecido y los pilotos se han de apañar. Por eso, Hamilton estaba preocupado hoy, tanto ayer como hoy. Las declaraciones, nos falta velocidad en las rectas. Ves que, claro, porque dice, tengo una bestia al lado, escapen. Es como yo de bueno casi o igual. Y encima tiene un coche que va más rápido. Está preocupado, claro. Y no puede haber evoluciones porque, efectivamente, ya se están pensando en el coche Ponce del año que viene donde no va a ser un cambio de reglamento muy importante. Sí, además, tengo una curiosidad que le quiero preguntar a Pedro a ver qué sensación tiene él. Porque yo hoy en el directo, en Carrusel, decía, ojalá no me equivoque. Yo creo que el año que viene puede haber cuatro escuderías fácil o cinco, a lo mejor, peleando arriba. Que esa sería la ilusión y por eso se hace el cambio en Fórmula 1. Y mis compañeros de mesa tenían dudas, ¿no? De si habría de verdad tantos... O el año que viene sería cosa de dos. De otra vez, a lo mejor, de Red Bull y de Mercedes, pero poco más. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tan importantes son los cambios como para que haya cinco, seis, siete pilotos con opciones o no? Bueno, a ver, todos los cambios se introducen en esa dirección. Y siempre cuando hay cambios, los más grandes son los que se adaptan antes y vuelven a sacar más ventaja a los pequeños, ¿no? Eso es lo que ha sucedido siempre. Por lo tanto, yo cuando me dijeron, cambio de reglamento 2022, dije, bueno, ya estamos, otra vez igual, ¿no? Ahora que tenemos la Fórmula 1 divertida, cambio de reglamento. Entonces, pero es cierto que hablando con los ingenieros de los equipos, me dicen, no, no, Pedro, esto es en serio. O sea, porque ahora un poco el reglamento es, tienes una caja de zapatos, haz lo que quieras dentro de ella, ¿no? O sea, un poco las formas aerodinámicas del coche, mientras no salgas de la caja, ¿no? En cambio, el reglamento el año que viene es, estas son las superficies, o sea, no te has de inventar nada y solo puedes jugar con unos milímetros de tolerancia. Por lo tanto, los equipos van a poder inventar muy poco y van a, esta falta de invención o de creatividad hará que probablemente los coches se parezcan más y tengan rendimientos más parecidos, ¿no? O sea, que hay cosas muy buenas para el año que viene. Todo y que cambios de reglamento, cuidado, ¿eh? Porque la historia dice que siempre benefician a los poderosos. Amigo, amigo. Del alpine de Fernando Alonso, ¿algo que decir? Buenas sensaciones, buenas sensaciones. Todas en carrera y durante el fin de semana. Y creo que Fernando ya le está sacando el café a mucho mejor gusto y mucha mejor intensidad que lo que venía sufriendo en las primeras carreras. Y fíjate dónde está su compañero de equipo. No sé si pierda, si piensa, claro, si piensa lo mismo Pedro que yo. Yo creo que Fernando está ahora empezando, bueno, haciendo ya algunas últimas carreras espectaculares, clasifica muy, muy bien y luego corre con todo. Yo recomiendo que veáis la repetición de la salida de Fernando otra vez. O sea, Bacu fue espectacular en la relanzada final, pero es que hoy otra vez ha salido y en la primera frenada se ha metido por el interior y ha tomado dos posiciones, ¿no? O sea, sale como en la agresividad de siempre, ¿no? La confianza que te da el saber lo puedo hacer. Y lo que pasa que sí que es verdad que el ritmo del alpine ha sido flojo. O sea, él ha defendido con uñas y dientes esa novena plaza final, pero se veía que le faltaba ritmo. Próximo fin de semana, mismo lugar, pasa de ser Gran Premio de Estiria a Gran Premio de Austria. Misma hora, ¿eh? Misma hora, mismo todo y además en la que ya parece que es la casa de Red Bull. ¿Va a llover o no, Pedro? Que creo que tienes grandes hotes de meteorólogo tú. ¿Va a llover o no? Bueno, yo dimití hace mucho tiempo de meteorólogo. Hoy ha aparecido una nube al fondo ya. A ver, Pedro, ¿va a llover o no va a llover? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que llevan todo el fin de semana los expertos, ¿no? Porque claro, como yo dimití, pues hay muchos meteorólogos en el equipo. Sí, sí, de profesión, meteorólogos, sí, sí, hay muchos. Antonio Lobato, que nos hemos reído un montón hoy, porque claro, él lleva todo el fin de semana que va a llover porque dicen que los expertos y tal, y hoy ha dicho al final, como no ha acertado, dice, no, es que me han timado. O sea, cuando él no acierta con el tiempo, dice que me han timado, ¿no? Bueno, entonces nos hemos reído porque, es decir, ¿ves cómo no es tan fácil ser meteorólogo? Pero bueno, la cuestión es que no tenemos ni idea, que las predicciones están revueltas, pero bueno, sea lo que sea, es Austria, tiene un microclima, es la zona Spielberg, vamos a ver. Y lo disfrutaremos en Garrusel, y después lo comentaremos en el tramo canalla, aquí con Pedro Martínez de la Rosa y José Antonio Bosetti, que son los dos mayores canallas que hay. Un abrazo para los dos, feliz semana. Gracias, un abrazo muy fuerte y me mola tanto compartir con el campeón de autos de choque esta sección. Cuidaos mucho, chicos, adiós. Un beso. Adiós, canalla. Ay, canalla, canalla. Está por ahí Melacher Goles en Holanda, imagino todavía. Se ha celebrado el gran premio allí en Nasen. Hola, Mela. Uy, si Rafa das Álvaro, qué gusto me da que alguien diga Holanda. O sea, todo el mundo dice Países Bajos, que es lo correcto. Sí, pues lo siento, a veces digo Países Bajos porque quiero ser correcto y a veces me sale la incorrección y digo Holanda como se ha hecho durante toda la vida. Mela, ¿qué ha pasado hoy? Sobre todo en MotoGP con esa victoria de Cuartararo, ¿verdad? Pues mira, Maverick Villanes ha perdido la carrera en la salida. Ha salido mal, ha dicho que tiene un problema con el embrague, que además le ha cerrado Cuartararo y ha debido cortar un poquito de gas. Eso le ha hecho perder cuatro posiciones en la salida, partidas de la pole. Y a partir de ahí, pues se acaba con sus opciones de victoria. Y es una lástima porque lo ha podido remontar desde la Cuartararo hasta la Segunda. Pero ya se le había escapado Cuartararo para entonces. Y no ha podido nada más que rebajarlo un par de segundos, que ha gestionado perfectamente la ventaja del piloto. Para conseguir su cuarta victoria de la temporada en Asen y salir más líder de la general. Llegaba aquí con 22 puntos de ventaja sobre Zarco, que ha sido cuarto. Se va con 34. Y bueno, pues una carrera en la que no ha habido emoción en la pelea por la victoria, porque ha durado solo seis vueltas, que es la que ha tardado Cuartararo en deshacerse de Vagnar y escaparse en el solitario. Tercero ha sido Joan Mir, que ha protagonizado una buena remontada desde la décima plaza de la parrilla hasta la tercera. Ha sido muy interesante también la carrera de Mar Marquez, que partiendo vigésimo, ha sido capaz de terminar séptimo. En la primera vuelta, Mar ha ganado ocho posiciones y ha dicho que al Vox, el repsolanda, les había advertido que igual la carrera hoy se le acababa en la primera vuelta, porque iba a salir absolutamente a por todas. Le ha salido bien, ha podido remontar, se encuentra mejor del brazo. Una lástima que se clasificara tan mal en el día de ayer. No había perdido sus opciones de hacer algo importante este fin de semana. Recordemos que el viernes se da un palo tremendo, salía por orejas. Y se salvaba milagrosamente del exilio importante. Aún así, no descartan que tenga una pequeña fisura en el tubillo del pie derecho, pero está tan inflamado que costaba verlo, costaba comprobarlo. Lo que sí está claro es que le ha dejado una pequeña cojera, que no ha impedido que hoy acabara la carrera y, como te digo, ganara 13 posiciones. Eso en MotoGP. Recuerdo que en Moto3 Foya se llevó la carrera por delante de Sergio García y de Zenati. Y en Moto2, victoria española, ¿verdad? Sí, pero déjame decirte que en Moto3 hay que destacar el buen hacer de Pedro Acosta, el líder de la general que pasaba la noche en el hospital. Arrancaba decimoctavo a la carrera y terminaba en cuarta posición. Así que bien por él, García ha sido segundo. Acosta sigue líder, ahora con 48 puntos de ventaja sobre el pupilo de Aspar García. Y en Moto2, la única victoria española del día, la de Raúl Fernández. El novato de Moto2 lleva tres victorias y nueve cargas. La de hoy partida desde la pole, ha salido mal, se ha metido en problemas a la segunda vuelta, ahora ha tenido una colada, una salida de pista al adelantarle o ha caído hasta la novena posición. Y lejos de ponerse nervioso, recordemos que el domingo pasado se caía en Alemania intentando seguir la estela de Will Gardner, lo que era su único error de la primera temporada, ha sido capaz de remontar tranquilamente hasta la cabeza y escaparse para conseguir una victoria importantísima para él, que le permite sacarse la espina de la semana pasada y que le permite quitarle otros cinco puntitos a Remy Gardner, que ha sido segundo. Un Remy Gardner que no falla, o sea, que lleva ocho puntos de nueve posibles y que es líder de la general con 31 puntos de ventaja sobre el madrileño. Tercero ha sido Augusto Fernández, en lo que supone su primer partido de la temporada. Un abrazo, Mela. Otro, Álvaro, hasta mañana. Venga, un poquito de ciclismo. Con el gran Borja cuadrado, que no sé si continúa por la zona de la Bretaña francesa. Qué bonita es. Hoy queda la subida al Mour de Bretagne y la victoria de Van Der Poel. ¿Cómo estás, Borja? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos en la Bretaña. Estamos ahora en Loguia, ciudad portuaria, donde hay más gaviotas que personas, al menos en la noche de hoy y donde mañana va a salir la etapa. Ha ganado Van Der Poel. Ha sido una victoria emotiva porque estamos hablando del nieto de Pulidor, leyenda del Tour de Francia. Mira, ahora está a lo Axel Torres golpeando en la puerta, porque estamos hablando un poquito más alto de lo que deberíamos. Pero bueno, ha ganado Van Der Poel el neerlandés con 6 segundos de ventaja sobre Pogacar y Roglic y se ha colocado como líder. Estamos hablando del nieto de Pulidor, un corredor que nunca ha llegado a ganar el Tour de Francia. Te están llamando... Espera, espera, vamos a bajar la sintonía del Tour. Vamos a bajar la sintonía del ciclismo de la cadena. ¿Has empezado a hablar un poquito más ojo porque te están aporreando la puerta de la habitación para que no hables? Literalmente. Es correcto. Pero estás en un hotel ahí un poquito siniestro, ahí a las afueras de Loriano. Es un hotel bien, ¿no? De esos que manda la cadena a ser habitualmente, ¿no? Sí, pero bueno, pues hay gente que a estas alturas, pues lógicamente cuando uno habla, pues está durmiendo. Aquí la gente en Francia duerme. Tampoco queremos que acabes detenido en la gendarmería ahí. Igual es el vecino de Axel Torres. Ya sabes que Axel Torres ha tenido algún problema con su vecino y desde entonces va siempre a Radio Barcelona. ¿Quieres que acabemos aquí la...? Haces una cróniquita de 30 segundos y lo dejamos. ¿Te parece? No, yo te puedo contar que Enric Mas es el ciclista español mejor situado, que ha llegado en el puesto número 13, que en la general ha extendido dos puestos, que está en el número 11 y que esto es lo que decía en línea de meta. Corte. Un día como ayer, pero sin caídas. Ha sido un día durísimo. Creo que no ha habido ningún percance, así que estamos contentos. Ha sido un día de mucho desgaste, como es típico aquí la primera semana. Segundo día ya con muy buenas sensaciones y nada. Muy contento y el equipo súper bien. ¿Continuamos o ya lo cierro? Tengo por aquí a Javi Blanco, le saludo a la Javi. Hola Álvaro, hola Borja. Esperemos que sea el último día que pase esta noche en ese hotel Borja, ¿no? Es la última noche, ¿no? No, no, mañana también. Habrá doblete aquí en Loquillana. A ver, espera, espera, que creo que te estoy llenando. Me parece que mañana me voy a tener que ir con las gallotas al puerto, me parece que vamos a tener que ir a hacer la conexión, me parece. Borja, a dormir, no hagas nada que haga ruido. Apagamos la luz y a dormir ya. Pellín, no hagas nada, ¿eh? Espero que me haya pasado. Lo digo yo, Víctor de Van Der Poel, Mur de Bretaña y nos lo está contando durante todos los días Borja Cuadrado. Mañana con Manu Carreño, si sigues en Lorient, ya te vas a la zona del puerto, ¿vale? Estaremos, estaremos en el puerto. No te queremos hacer entrar en problemas, anda. Un abrazo, adiós Borja. Chao, con el Tour de Francia antes de las motos, la Fórmula 1, un i27, nos estamos yendo a Javi Blanco. Tres apuntes rápidos. Copa América, dos partidos, Brasil 1-Ecuador 1, el gol de militado que hemos comentado antes. Venezuela 0-Perú 1, con este resultado Venezuela queda eliminada. Mañana a las 2, Bolivia-Argentina y Uruguay-Paraguay. En fútbol sala, el Barcelona ha ganado 3-4 al Levante en el segundo partido. Recordemos que el primero lo ganó el Levante, así que se lo van a jugar todo. El título de liga se lo va a jugar el miércoles, se lo van a jugar Levante y Barça en la Ciudad Condal. Y en baloncesto, en la NBA, hoy a las 2 y media, tercer partido de la final del Este, Milwaukee-Atlanta. De momento, 1-1 en esa final del Este. Y lo más importante, Álvaro, mañana a la 1 se presenta la selección española de baloncesto para los Juegos Olímpicos. En ese acto, por supuesto, va a estar Serios Carioli el seleccionador y va a estar, como no, Don Pau Gasol. ¿Quién sabe si estamos ante su último baile? The Last Dance. Ahí está. Versión España. Tengo que lo has cogido, Álvaro. Versión Castiza, ¿qué crees que te digo? Últimamente estoy con el baloncesto que me salgo. Paco Hernández, la portada del prestigioso del diario EAS, ¿qué dice? Hola. Hola Álvaro, buenas noches. Dice, hay que ganar sí o sí o sí. España y Croacia se juegan el pase a cuartos de final de la Eurocopa. Hay una foto muy chula con Luis Enrique contemplando el último entrenamiento de España antes de jugar ese partido mañana de octavos de final ante Croacia. Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 2 de la tarde. La radio.